Durante el año que pasó tuvimos una incertidumbre al saber si es que por parte del gobierno se iba a permitir nuevos convenios con las empresas eléctricas para que los bomberos tengamos que cobrar a través de aquellas nuestros impuestos. Entonces se ha logrado conseguir eso y ahora hemos firmado el convenio en la ciudad de Cuenca con la empresa eléctrica Centro Sur en las mismas condiciones anteriores pero con una especie de contribución para gastos administrativos de dos centavos por medidor. O sea, hacemos cuenta que Girón tendría que aportar 6.000 medidores, un aproximado de 120 dólares. Que no es mucho para nosotros en vista de que a través de estos impuestos tenemos el presupuesto que son para gastos de todo el año. ¿La firma de este convenio les deja ya tranquilos como institución? Bueno, tenemos una tranquilidad no al ciento por ciento, pero si es que no es indefinido el convenio también al fin del año tendríamos nuevamente un problema y muy grave que tengamos que firmar un nuevo convenio. Nosotros tenemos un aproximado de 145.000 de la empresa eléctrica, eso es el presupuesto más grande que tenemos como institución. También tenemos un aporte de los impuestos prediales que no son mayores, sin embargo son considerados útiles y que gracias a la adscripción al gobierno municipal nos ha exonerado el cobro porque anteriormente nos estuvieron reteniendo la cantidad del 10 por ciento. Así me debo informarle que de acuerdo a la ordenanza de adscripción al gobierno municipal que el municipio otorgará a nuestra institución el 1 por ciento del presupuesto que aporta el gobierno hacia la municipalidad. Entonces con ese dinero tenemos que hacer un gasto de inversión. Estamos ya elaborando un proyecto. En cuanto a cobros de permiso de funcionamiento, por ahora de acuerdo a un acuerdo ministerial no estamos cobrando. Nuestro presupuesto que en este año hay la posibilidad de que lleguen los 180.000 dólares son para gastos administrativos en parte, gastos de personal y nosotros estamos utilizando también insumos médicos, incombustibles porque hacemos un trabajo también de atención prehospitalaria que es nuestro esfuerzo en el Cantón Girón. Aunque de acuerdo a la ley del Cotá ya no debemos hacerlo. Sin embargo, no podemos, por más que la ley nos prohíba, dejar a la ciudad y a la población abandonada. Debo decirle que nosotros estamos este año con un proyecto de capacitar a todo el personal. En cuanto a equipos, nosotros vemos la necesidad urgente de tener un carro de rescate, un carro que se llama también de fuerza de tarea. Las ambulancias tenemos que equiparles convenientemente tipo 2 al menos con todos los equipos necesarios para que los bomberos acudan a las emergencias. Para cada ambulancia necesitaríamos no menos de unos 7 a 8 mil dólares. En lo posterior vamos a necesitar, y de manera urgente, es un carro de abastecimiento. El que tenemos ya es un carro del 82, hay otros proyectos también que ya estamos pensando, por ejemplo, para las dos estaciones, dos de San Gerardo y la tres de la Asunción, que no tienen casi nada. Sí, nosotros tenemos tres maquinitas que son choferes, tenemos un inspector, la señora tesorera, ya no vamos a tener secretaria, sino una persona, bombero o bombera, que sea operativa. Quien está al frente también en calidad administrativa, somos las personas que de alguna manera se recibe un sueldo mensual.